hola amigos casi final del día 29 de abril de este año de 2022 y una novedad que tenemos en ispasat específicamente en 30 w5 tenemos el canal sur de andalucía que les voy a mostrar a continuación dentro de este canal junto con dos radios está en definición estándar para quien recuerda hace muchos años atrás teníamos algunos canales regionales de las comunidades autónomas de españa no recuerdo si estaba andalucía pero sí recuerdo que estaba por ejemplo la televisión del principado de asturias la televisión de barcelona había también teníamos la televisión de las islas canarias en fin canales bien interesantes en su época no esperamos que sea el retorno de ellos por lo menos aquí ya tenemos algo no algo de novedad veamos las radios aquí son dos canal sub radio y radio andalucía información todas estas informaciones las voy publicando en mi canal de youtube o también las pueden encontrar también en linza puntocom que luego luego será también publicada les dejo un gran abrazo y que tengan una buena una buena noche